Atención a toda la provincia de Monseñor Noel, el lugar que tú buscabas para bailar y beber, con muchas mujeres buenas, ya está aquí Sky Girl Y este sábado 14, este mismo sábado, arranca por todo lo alto, con el más versátil de la música típica Raffi Díaz Ven a ver un verdadero artista, en un escenario espectacular Raffi Díaz en Sky Girl Sábado 14 de diciembre, este mismo sábado, amanecer bailando, con Raffi Díaz en Sky Girl Autopista Duarte, kilómetro 88, próximo a Plaza Jacaranda, Sky Girl Porque entre el cielo y la tierra, aquí están las mujeres más bellas